Cuando hace unos 14 años estábamos en las discusiones sobre si Colombia debía entrar a los TLCs con Estados Unidos y con la Unión Europea y con otros, yo recuerdo que circuló mucho una frase de un ministro de la India que hizo esta ironía. Dijo que era mejor ser vaca norteamericana o europea que campesino en la India y en general en el tercer mundo porque recibía más plata del Estado una vaca norteamericana o europea que un campesino de cualquiera de estos países como Colombia. Y si uno mira las estadísticas de los subsidios agrícolas, eso es cierto. Colombia apenas subsidia con un poco más de 2 mil millones de dólares al año la producción agropecuaria. Bueno, Estados Unidos la subsidia 18 veces más y los europeos 39 veces más. Imagínense ustedes competir con alguien que sea 18 veces más grande que usted en una pelea de boxeo o 39 veces más. No hay competencia, eso fue una farsa y por eso en esos días debatimos tanto con Andrés Felipe Arias y con Jorge Humberto Botero que negociaron estos tratados y les explicamos en todos los tonos que le iba a ir súper mal al agrocolombiano como le ha ido efectivamente. Y les advertimos específicamente que les iba a ir súper mal también al sector pecuario que iban a golpearnos en leche, en carne de cerdo, en carne de pollo, que es lo que efectivamente viene sucediendo. Afortunadamente por nuestras luchas y otras luchas logramos aplazar el ingreso del TLC de Estados Unidos como unos cuatro o cinco años o si no ya estaríamos bastante más mal que lo que estamos. Ahora, ¿cuál es el problema que hay? Pues que las importaciones de productos lácteos de Estados Unidos, leche en polvo principalmente y lo mismo va a suceder con los europeos, viene subiendo y subiendo y subiendo cuando todavía no está desprotegida del toda la actividad lechera colombiana. Pero eso debe suceder entre el 2026 y el 2027. Luego aquí va a haber una hecatombe lechera, una hecatombe lechera hay que decirlo con toda claridad porque entrará leche en polvo, entrarán quesos, entrará también mantequilla. Ya desde el primer día están entrando los lactosueros que le hacen un daño inmenso. Repito, esto lo advertimos oportunamente y nos quedamos solos en su momento porque aquí le echaron el cuento a la gente y presionó muchísimo el gobierno nacional para imponer esto. Entonces, ¿cuál es la situación en la que estamos? Están masacrando a los lecheros colombianos. Hablemos de que son unos 320 mil productores, más del 80% tienen menos de 50 reces. O sea que estamos hablando de bien pequeños productores y hay muchísimos que son verdaderos minifundistas en el negocio lechero. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer el gobierno? Dice que no hay nada que hacer y que hay que seguir tan frescos como estamos y que se quiebre el que se va a quebrar, aun cuando haga algo de demagogia. Algunos amigos del gobierno entonces ya empezaron a decir que es que no, que eso de la leche no vale la pena y no sé qué. Y otros que estamos diciendo no, esto es súper importante, súper importante en la economía nacional. Esa economía campesina y de pequeños y medianos productores de la leche es muy importante y la de los grandes también. En buena medida el negocio lechero de los campesinos es un negocio que lo llevan las mujeres mientras los esposos jornalean en las fincas donde pueden hacerlo. Entonces, aquí hay unos que lo que estamos diciendo no, esto hay que defenderlo, hay que protegerlo. Además, es parte de nuestra seguridad alimentaria. Si algo demostró la pandemia es que esas cosas no se pueden descuidar. Colombia ya está dependiendo demasiado de los alimentos extranjeros, en cereales, por ejemplo, y que además perdamos los alimentos o la nutrición propia de la leche sería un crimen contra el progreso nacional. Entonces, aquí hay unos que lo que estamos diciendo es no, señor. Estamos en la idea de que esto hay que defenderlo. ANALAC, por ejemplo, lo está planteando y estamos hablando de renegociar los TLCs. Si estos TLCs no se renegocian, repito, aquí va a haber una masacre lechera. Les doy estos datos. Hay países en el mundo, ustedes lo pueden encontrar en internet, que ha habido momentos en que los campesinos lecheros han tenido que sacrificar comerse sus propias vacas en sus fincas porque no encontraron a quién venderle la leche y les quedaba imposible sostener esas ganaderías. Entonces, mi invitación a todos es a que nos unamos en la idea de que hay que defender la industria láctea colombiana, la producción agropecuaria colombiana en general y la industrial también. Un país que no tiene agro y que no tiene industria no tiene futuro. En esto nos debemos unir los colombianos, unirnos para salvar la producción nacional, que es salvar nada menos que la creación de riqueza y el empleo. La gran tasa, la dolorosísima inmensa tasa del desempleo nacional y de la informalidad tiene que ver con que llevan aquí 30 años los neoliberales destruyendo el aparato productivo nacional.